Esto es Globomb vs Oshin, ambos clase S, ambos con seguimiento como fortaleza principal, creo que podrán aprender mucho de este duelo, de verdad, les recomiendo verlo hasta el final, va a estar muy, muy interesante a mi parecer. Empezamos con el primer asalto. Ambos pertenen espadas rivales, muy bueno el control de Oshin, gana el intercambio de Masif, con BFD, 30 BFD es fácil, sigue con BFD, salto lateral, TBFD, es su ultima no le encaja como quisiera, buena defensa de Globomb, pero no es suficiente para el seguimiento de Oshin. Aprovecha muy bien el paso falso de Oshin, con BFD y con BFD, con BFD, ambos han recibido similar daño, Globomb prende espada rival, Oshin conecta Masif, a corta distancia con BFD, con BFD, BFD, doble Contra Masif, con BFD, con BFD, BFD, y se lleva el asalto. Segundo asalto. Muy seguro el posicionamiento agresivo de Oshin, ahí fallando en Masif, no pasa mayores, igual sigue recibiendo más daño a Globomb, hay muy rápido Globomb, pero no llega a conectar su seguimiento como quisiera. Oshin se expone, conecta Globomb, ambos prenden espadas rivales, no pasa mayores. Nuevamente Globomb prende espada rival y es contra el masiviado, prenden espadas rivales, ambos conectan Masif. Globomb prende espada rival y sigue con BFD, es lateral, TBF, Oshin recupera estabilidad, conecta y da un hit más en seguimiento. Ambos fallan Masif, ambos prenden espadas rivales. Nuevamente. ¡Wow! ¡Oshin ganó low Masif y lo acaba con su Oshin Slash! Round 3. Le funz prende espada rival. Ambos prenden espadas rivales, Oshin falla Masif, Globomb con BFD, 5 ovita falla, BFD, 싸. Sigue con BFD, Nelly, DBFD, VFD, Angle, TBFD, BFD, Angle, TBFD, Angle, TBFD, Salto, Dash, BFD, Angle, TBFD, Angle, TBFD, Angle. Conecta Masif, con BATBF, base Angle, lo vuelve a encontrar con su BFD, DBFD, fueron 20 itens en seguimiento para Glowon y 11 conectados ambos tienen espadas rivales, Glowon falla Massive, conecta Glowon conecta Ocean, falla Massive, Glowon llega con BF y combate a BF BF-Dash anulando Massive, un hit de suspensión, y con 2 Lucas el salto lateral de BF-Dash sigue pero se estrella con el contra Massive de Ocean parece que no se van a hacer daño justamente turtele de Ocean, y muy interesante hace fase, y busca seguir pero vamos a falla Massive, no pasa mayores luego prende espada rival, empieza su seguimiento, pero la defensa de Ocean es demasiada y le encaja el turtele, seguido BF-Dash anulando Massive, con BF-Dash anulando lo sigue pero se estrella con el contra Massive de Glowon Ocean prende espada rival, Glowon conecta Massive, llega con salto dash y con BF-Dash lateral BF-Dash anulando, cae en el juego de nuevo, Ocean sale seguro con su BF-Dash uff, casi se conecta, luego prende espada rival, da un hit más de seguimiento vamos a tener espada reverse, Ocean gana el intercambio de Massive, y con BF-Dash vuelve a salir ileso a Massive, y llega para darle el toque final Ocean es inmacible me dicen Glow prende espada rival, sigue dando un hit, vamos a prende espada rival Ocean sigue y ambos se conectan, se vuelven a conectar conecta Glowon, intenta seguirlo, pero no pasa mayores Ocean conecta, vamos a tener espada rivales, pero no pasa mayores, muy agresivo los dos Ocean falla Massive, Glowon con BF-Dash, y sigue con DF-Dash anulando Massive 1, 2, 3, 4, 5, 6, BF-Dash laterales, pero Ocean sabe cambiar muy bien de Tortuice a Turtlet y le tiene Massive con toda la cara, ¡ay no! lo anula mirando abajo y con B-A de Glowcance en Massive, angle de BF-Dash le expostan vamos a tener espada rivales, no falla Massive conecta a Ocean y a falla Massive lo debe cubrir los ataques de Glow, y contramassivearlo Ocean es Lash, el intercambio es poderosísimo contramassive, doble contramassive, con BF-Dash, BF-Fase y es contramassiveado BF-Dash-Fase, luego prende espada rival, pero solo para hacer Massiveado Ocean con BF-Dash-Fase Ocean con BF-Dash-Fase BF-Dash-angle, intenta seguirlo detención contra BF-Dash-Fase llega con Dash, con BF-Dash, hace seguimiento, pero Ocean le responde con BF-Dash-Fase gran, gran imponencia y velocidad de Ocean conecta a Glow, y entra con BF-Dash le funciona, pero falla, no pasa mayores Glow prende espada rival Ocean prende espada rival, y sigue con BF-Dash BF-Dash-Fase de BF-Dash, Glow recupera estabilidad y conecta ambos prenden espadas rivales Glow prende espada rival, intenta seguirlo, no pasa mayores Glow prende espada rival muy fuerte el posicionamiento de Ocean Ocean prende espada rival, Glow falla Massive-Fase BF-Dash-Fase directo BF-Dash-angle-Fase engaña bien a Glow que falla Massive lo sigue, pero el muro se interpone muy bueno el ultralight para ese momento, pero ataca en su Ghost-Evade le hace seguimiento, no le dura mucho rapidísimo el TBF de Ocean Glow contra hachea y anula su Massive vuelve a atacar en mal tiempo, se lleva el contra-slash de Ocean Ocean falla Massive conecta a Glow, fuerza entradas, y llega a conectar su Massive mejor posicionado Glow, conecta, no se le va a perdonar y se le va a perdonar Glow prende espada rival busca turtele Ocean, pero Glow se pasa de prudente vamos a prender espada rivales, Glow falla Massive no pasa mayores, Ocean intenta ganar posicionamiento pero no le va a salir la misma que a Glow y este toma las riendas, perfecta la defensa de Ocean ni un solo hit le llega a conectar Glow prende espada rival, intersecta varias veces pero no logra hacerle daño ahora si Ocean se expone, pierde intercambio de Massive, Glow con B ahí, hace seguimiento, solo conecta un hit y Ocean lo atrapa con el turtele, Glow vuelve a anular Massive abajo con la ataca de inmediato, hace daño y es contra-masiliado, Ocean con B a Glow, el flash más fácil TBF dash, lo más rápido que permite el juego vuelve a conectar, no le deja ventaja alguna Glow vuelve a ganarle posicion Ocean prende espada rival, rápidamente lo sigue y llega a conectarle, uno mas, ambos prenden espadas rivales Glow prende espada rival, pero se coma el Massive de Ocean que combe BF de fase directo Glow recupera esta deidad pero Ocean lo vuelve a interceptar y llega a las justas para acabarlo el nuevo asalto vamos prende espada rival, ninguno se atrevió a tirar Massive Glow prende espada rival, ya es masiviado casi que le conecta a Ocean ahora si conecta a Ocean y falla el Massive no pasa mayores Ocean prende espada rival vuelve a interceptar pero es masiviado encaja el turtele, calcula bien el encantecimiento que lo agarra con turtele acerta el Massive para arriba combe BF DASH para regresar rápidamente oh su que gozo ese intercambio de Massive para Ocean oh su que gozo ese intercambio de Massive para Ocean Ocean Slash es contra masiviado Glow falla combo, hace seguimiento, logra conectar un hit ambos recuperan estabilidad encantece Glow sigue pero es detenido por el turtele de Ocean vuelve a aceptar Massive, misma combinación hace seguimiento, le conecta a uno, Glow falla Massive Ocean sigue conecta vuelve a ganarle posicionamiento con BF DASH de BF DASH es contra masiviado BF DASH finta fase directo, pero Ocean se le viera el seguimiento Glow fuerza entradas al parecer no le sale a cuenta demasiados recursos de Ocean con ciavo salto Ocean encantece, Glow falla Massive, buen ultralight step conecta Glow, no arriesga Ocean es muy bueno buscando turtele sabe buscarlo sin recibir daño conecta Glow, Ocean retrocede Glow no logra sacar ventaja de posicionamiento Glow encantece, Ocean falla Massive con BF DASH lateral, sigue con BF DASH pero se cruzan Ocean encantece, andula Massive para arriba sigue con BF DASH y ambos se conectan ambos encantecen, Ocean gana intercambio y con BF DASH falla este ultimo, Glow falla Massive Ocean llega con BF DASH salto y con BF DASH, fase directo, le sigue Glow falla Massive, Ocean llega con DASH y con BF DASH lateral sigue con single flash, BF DASH, BF DASH ambos encantecen, Ocean anula Massive Glow anula Massive, no tardan en conectarse, Glow ahora pero Ocean le responde con mas fuerza la estrategia de Ocean es muy interesante porque como se ha dado cuenta de que Glow abusa mucho de los contras Massive esta basando sus combos en salir y regresar rápidamente y le esta funcionando si, ambos encantecen, Glow gana intercambio de Massive con BF DASH, Philo DBF DASH que falla sigue con BF DASH, TBF DASH, Turtle previno bien el contraslash, ta en meda el encantecimiento llega con DASH y con BF DASH DBF DASH llega a conectarle uno se separan Ocean arregla con el tier gate pero se regale, Glow le tumbe su 6 HP y con BF DASH Glow encantece, parece buscar Turtles, ambos encantecen ninguno se atrae a Massive conecta a Ocean, pero Glow anula Massive y con BF DASH, single Slash, TBF DASH sigue con BF DASH, pero es contra el Massiveado Ocean con BF DASH, Ocean Slash anula el Massive de Glow pero es muy bien contra el Slashado ambos recuperan estabilidad Ocean encantece Glow falla Massive, encantece Glow y anula el Massive de Ocean ataque en mal tiempo y es contra el Slashado anula bastante bien el Massive de Ocean y con BF DASH no pasa mayores ambos recuperan estabilidad ventaja de mapa para Long que encantece pero Ocean no lo respeta vuelve a encantecer Ocean falla Massive Glow con BF DASH angle DBF DASH pase sigue con BF DASH DBF DASH y Ocean recupe la estabilidad se cruzan me encanta ese Glow lo sigue le encaja a Turtles con BF DASH externo pase directo intenta seguirlo pero Ocean celebera demasiado rápido me encanta ese Glow conecta a Ocean le sigue cuidado con el Massive ambos se conectan ahí eso es seguro que a Glow casi le da un paro cardíaco Tresía gozal me encanta ese Glow Ocean busca a Turtles es una locura contra el seguimiento de Glow vuelve a conectar Glow y anula Massive Ocean insiste con el Turtles y le asesta el Contra Massive con BF DASH fase directo BF DASH DBF DASH le hizo un daño considerable no pierde la serenidad sigue forzando Turtles les no respeta la ofensiva de Glow lo deshabilita con BF DASH BF DASH para incitarlo a fallar Massive Glow se controla pero Glow ya ha recibido demasiado daño Ocean quiere ganar este asalto a pura fuerza bruta quiere demostrarle que su defensa es igual de fuerte que su ataque está haciendo ver muy pequeño a Glow asalto final denle like si piensan que acaso debería comentar el mundial ronda decisiva será este el fin de Glow Ocean Ocean forzoso falla Massive Glow no llega a tiempo y es contra el Lashado pero ese también contra el Slash hace el Contra Slash el Contra Slash perfecto el Torturizer Rouge de Ocean ambos se engendecen conecta el Glow falla Massive a Ocean con BF LUT CANCEL TF lateral dash lateral sigue con BF DASH envidiable seguimiento pero el Torturizer de Ocean es de otro mundo conecta Massive arriba con B.A. BLOCK RUX GLIPS fase BF DASH llega con DASH con MEGA SLU CANCEL salto lateral BF DASH vuelve a ganar entrada una tras otra no con B.A. como debería el posicionamiento es clave encandese Ocean anula Massive casi que anula 2 Massive no me sorprendería tanto ya a este tipo luego encandese Ocean falla Massive luego no llega a tiempo pero su seguimiento es decente Ocean falla Massive ambos se conectan Ocean nada de morir solo dale un hit solo dale uno dios mio que duro es ese tipo Ocean ganó el duelo no olviden seguirme en Twitch que he dejado el link en el primer comentario de este video así que corre pantalla final este video es parte de una de las secciones del canal llamada GoonsProPlayersSwordDuells si te atreves suscríbete activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos u otras misiones no olvides seguirme en las redes sociales que se encuentran abajo en la descripción para un contacto más cercano respondo todo lo que me escriben un saludo a mis nuevos suscriptores Manuel Ramón Yared del Aguila y Vivi me despido nos vemos al rato y como siempre gracias por ver este video ¡Gracias!